Dos muertos, seis desaparecidos y cerca de 8.000 aislados o damnificados son el saldo que hasta ahora dejan las torrenciales lluvias que se han venido presentando en el centro de Chile, producto de las altas temperaturas en las cimas de los Andes, lo que hace que ahora llueva en zonas donde por esta época nevaba. 54 viviendas quedaron totalmente destruidas por los efectos de las precipitaciones, mientras que más de 700 sufren daños mayores. Las zonas más afectadas han sido la región central de El Maule, la localidad de Licantén, donde se reportaron vecinos atrapados en los tejados y la región central de Bio Bio, en la que varias personas están aisladas y solo pueden ser rescatadas por aire. Iván Lajuel y Roberto Moreira relatan cómo ha sido su experiencia tras verse damnificados por las lluvias. Cuando comenzaron las lluvias, el día siguiente el río empezó a salirse. Bueno, la antenoche, toda la noche con agua. Y anoche empezó a bajar el caudal un poco. Así que estamos todos mal, preocupados. Es desesperante, desesperante ver a la familia, tratar de respetar a la gente, ayudarnos entre nosotros. Realmente aquí Loreto, ayudar a Loreto. Eso hay que dejarlo claro. Aquí ahora está llegando el apoyo, pero no hemos tenido apoyo. Esa es la verdad de la cosa. De igual forma preocupa la situación en las carreteras, con tres puentes dañados en la Ruta 5 Panamericana. Los expertos señalan que esta situación es consecuencia de los efectos del fenómeno del niño, que regresa con una fuerza sin precedentes, razón por la que podría considerársele un superniño.